Hola, hola mis amores, aquí estamos con los ingredientes de esta receta. ¿Cómo hacer para que nuestras chuletitas queden tiernecitas y queden jugositas? Bueno, aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacer estas chuletitas al horno con barbecue sauce y vamos a hacer que nuestras chuletitas queden tiernecitas y a la misma vez queden jugositas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un paquete de chuletas, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco chuletitas. Vamos a abrir nuestro paquete de chuletas y vamos a ponerlas en este envase que ustedes ven que tengo aquí con agua. Agua, temperatura, ambiente. Vamos a poner nuestras chuletitas ahí toditas. ¿Ok? Que se remojen ahí un momentito. Y ahora vamos a echarle vinagre a nuestras chuletitas. Vamos a dejarlas con vinagre ahí unos minutitos. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Ok, ¿qué tenemos aquí? Vamos a poner estas chuletitas aquí mientras yo les muestro nuestros invitados. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí el adobo. Para acazonar el adobo. Tenemos aquí dos cabecitas de ajo y para machacar el ajo, pero si no tienen eso, pueden utilizar un pilón, que saben que les he dicho que si no hay una cosa se consigue la otra. Vamos a utilizar aceite de aguacate, en este caso es aceite de aguacate, pero si no tienen aceite de aguacate pueden utilizar aceite de oliva, no hay problema. Orégano y sazón con culantro y achiote. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya nuestras chuletitas están aquí en agua. Vamos a remojarla. Muy bien. Y vamos a lavar nuestra chuletita. ¿Es necesario lavar la carne? Sí, es necesario lavar la carne. En mi caso, yo siempre lavo la carne. Hay personas que no, hay personas que lo hacen, hay personas que sí, hay personas que no, hay personas que sí, hay personas que no, hay personas que sí, como todo. Pero, yo siempre lavo mi carne, esa carne, a pesar de que la carne es una carne limpia, por supuesto, pero es una carne que de una forma u otra es procesada, pasada por otras manos. Y yo quiero asegurarme siempre que la carne que llega a mi estómago y a la de mi familia, sea una carne que yo sé que la limpie, que está limpiecita. Así que mi sugerencia para todos es que sus manitas estén limpias y que su carne también esté lavada. Yo, yo en este caso utilicé vinagre de manzana, pero ustedes saben que yo también utilizo el limón, cosa que es muy bueno también para lavar sus carnes. Vamos a botar esta agüita y procedemos a sazonar y a hacer todito lo que vamos a hacer con nuestra chuleta. Ok, ya una vez lavadas nuestras chuletas, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner nuestra chuleta en una superficie amplia para que podamos sazonarlas bien. Ok, tenemos tres y aquí hay cinco, aquí hay dos más que son cinco, vamos a botarle muy bien el agua, que vi que quedó un poco de agua. Y entonces miren lo que vamos a hacer, es muy importante esta parte. Ahora usted va a coger un papel toalla, esto es un papel toalla, y usted le va a pasar por encimita, con precaución que no se quede pedazos de papel en su chuleta, a la chuleta. Ok, lo mismo hace la vía del otro lado y hace el mismo procedimiento. Dobla su servilleta como si estuviera secando. Le pasa así por encima, que el exceso de agua quede en la servilleta. Ok, le pasa así por encimita, con mucha precaución nuevamente, para que absorba toda el agua en la servilleta. Y bota esa servilleta. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro aceite de aguacate. En este caso, como les dije, es aceite de aguacate, pero ustedes pueden utilizar el de oliva. Vamos a echarle un poquito por encima a cada chuleta. Ajá. Recuerden que les he dicho, les he mencionado muchas veces anteriores, que su manita deben de estar limpia para que cuando tenga que utilizarla, pueda hacerlo. Ahora, antes de tocar la chuleta, con eso, vamos a quitarle las tapitas a nuestros adobos, cosa de que no tengamos que estar tocando todos los... los envases, ¿ok? Ahora, lo que hacemos es que vamos a coger y vamos a echarle adobo por encima. Ya le he hecho el aceite, recuerden, adobo por encima, a cada, cada pedacito de chuleta. Le va a echar el sazón por encima, todos los sazones, ¿ok? No hemos hecho nada con el aceite todavía, ¿ok? No, 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 no toque el aceite aún. Le va a echar el orégano. Y, finalmente, cogemos la primera cabecita de ajo, la ponemos aquí, y hacemos que ese ajo caiga en la chuleta, ¿ok? Un poquito de ajo aquí, otro poquito de ajo allá, y otro poquito acá. Ahora usted coge su manita limpiecita, coge la chuleta en la mano, y riega ese aceite que usted le puso, ¿ok? Muy importante que lo haga. Si usted no quiere y no le gusta tocar la carne, no hay problema, utilice guantes, pero yo siempre recomiendo que cuando usted va a adobar este tipo de carnes gruesas, usted utiliza las manos así como lo estoy haciendo yo, para que quede bien, ¿ok? Muy bien, ahora, la miramos del lado que no le habíamos untado el sazón, aunque nuestras manos lo hicieron, ¿ok? Y acuérdense que estos envases se van a limpiar. Me han visto haciéndolo otras veces, vuelven y le ponen por encima el mismo proceso, ajá, y el sazón, no mucho, porque ya le puso, y vuelve y hace lo mismo por ambas partes. Usted siente que ya tiene ese aceitito, usted lo puede sentir en su mano, ¿ok? Que quede por todas las partes. Ahora, mire lo que vamos a hacer. Ahora, voy a lavarme mi manita rápido. Entonces, ahora, ¿qué hago? con una cosita como esta, que esto es una brochita, vamos a coger y vamos a poner aceite encima de la brochita, que dé para todas las chuletas. No se preocupe, usted no lo vea el aceite, el aceite está en la esponja, perdón, en la brocha. Y usted le hace así, como si estuviera introduciendo hacia adentro, el aceite. Le da vueltita, y hace lo mismo, por el otro lado, por todas las partes, por ese, por esa grasita, que se pone tan rica, cuando ya está lista la chuleta. ¿Ok? Ahora bien, ahora, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner nuestras tres chuletitas, las sujetamos en la mano, ponemos las otras que no hemos trabajado con ellas, si el envase donde estaba, tiene agua, bótelo, y ponemos nuestras chuletas, que ya están adobaditas en el envase. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con esta, aceite, sasóncito, adobo, sin pena, orégano, coge su último, la última cabecita de ajo que teníamos, la pone ahí, un poquito ahí, otro poquito acá, y le da vueltita, como si usted estuviera, dándole masaje a la chuleta, no deje que se pierda nada. ¿Ok? Así que mis amores, ya una vez esto esté así, listo, ready to go, como digo yo, esto está listo para el horno, su horno debe estar precalentándose a 350, 350, ¿Ok? Volvemos y la ponemos del lado que no se adobó, adobito, orégano, y lo que nos queda del sazón, volvemos y hacemos el mismo procedimiento, y ya, oigan mi horno, ya mi horno está listo, no le voy a echar más aceite, porque las demás tienen aceite, y eso va a ser suficiente, echamos esto para el ladito, y a mí me gusta siempre hacer, esto que usted va a ver, me gusta unirlas, le hago esto, ya una vez las he hecho individualmente, como lo hice, y ya mis chuletitas están agobaditas, perfectas, listas, para comenzar, el otro paso, ya una vez, esto haya terminado, vamos a poner un pañito, ustedes saben que yo siempre digo que tengo mi pañito, limpiamos nuestros envases, muy importante, y cerramos nuestros envases, porque somos los que estamos trabajando en nuestra cocina, y podemos hacerlo, siempre y cuando lo limpiemos al final, ok, debemos tener, una banderita como esta, ya empapelada, chévere, y vamos a coger, con la misma brochita, que usamos, echamos una gotita de aceite, les recomiendo que no sea spray, porque usted quiere que le quede tender, y este es el truquito, el aceite es un truquito, que le queda súper, súper rica, ok, ahora cogemos nuestra chuleta, y las ponemos aquí, ok, yo adobé estas chuletitas, y están sabrosas, porque yo sé, el olor me dice lo ricas que están, ahora mis amores, van estas chuletitas al horno, como les dije, el horno se está precalentando, que ya hizo el sonido que está listo, 350 grados, vamos a ponerlas por 20 minutos, perdón, 25 minutos, después de esos 25 minutos, les voy a dar el siguiente paso, ok, mis amores, ya estuvo en el horno, por el grueso de estas chuletas, estuvo 30 minutos, 30 minutos, pero, si sus chuletas son más delgadas, más finas, usted puede dejarlos 20 minutos, o 25, yo los dejé 30, porque son más finas, perdón, más gruesas, entonces, en este término, a los 30 minutos, lo que hice fue sacarlas, ustedes ven el juguito, ese es el aceitito, que le echamos, ok, las viras, toditas las viras, están jugositas, están jugositas, nada de secas, y entonces, ahora vamos a poner nuestro horno, en broil, lo que dice broil, que eso es, cuando se pone más caliente, y lo dejamos en broil, para que coja ese, poquito va a ser, pero va a coger un crispy, encima de esa piel, y 5 minutos, nada más, para que no se vayan a quemar, así que al horno, por 5 minutos, en broil, y luego de esos 5 minutos, entonces vamos a servir, ok, mis amores, quería grabarle esta parte, todavía no lo he servido, pero quiero que vean, ya salió, los 5 minutos del broil, y eso es lo que yo quiero, que ustedes vieran, ustedes ven que está, como medio crispy arriba, y realmente, la carne está tender, si usted la toca, se parte sola, está muy blandita, y ese crispy, que tiene encima, por el aceitito, que le echamos primero, y segundo, porque el broil, eso es lo que hace, ok, mis amores, quería mostrarle, al momento de poner el barbecue, esto es lo que vamos a hacer, ya una vez esté fuera, como les mostré ahorita, mientras yo preparo, la ensaladita, que me voy a comer, miren, le voy a poner el barbecue, le da vuelta, para que la parte más grasosita, sea la que coja el barbecue, y usted viene, le pone, voy a mostrarle una, para que ustedes vayan viendo, le pone la salsa barbecue encima, y con, la brochita, le pasa por encima, ok, poquito, moja, y vuelve y lo hace en, ok, así que yo le voy a terminar, de poner el barbecue, las restantes, y ahora sí, vamos a servir, ok, mis amores, aquí está el resultado final, de nuestras chuletitas, mire que ricas quedaron, quedaron, testimonio propio, de esta servidora, quedaron bien blanditas, quedaron sabrosas, y esas chuletitas, tienen un poco, de barbecue sauce, usted le echa la cantidad, de su preferencia, si quieren echarle, mucho, poco, y si quieren eliminar, el barbecue sauce, la salsa barbecue, también pueden hacerlo, están sabrosas, y lo más importante, que es el secreto, de esta receta, es que queden jugositas, y queden tender, queden blanditas, estas quedaron, super blanditas, y super jugositas, así que inténtalos, en sus casas, con esos secretitos, que le di, en la receta, y en el proceso, está servido, con una ensaladita, de diferentes vegetales, así que espero, les haya gustado, esta receta, un abrazo caloroso, a todos mis suscriptores, los que no se han suscrito, al canal, suscríbanse, un like, no se vayan antes, si dar un like, en el video, y la cajita de comentarios, está bienvenida, para ustedes, saben que se les quiere, mucho, gracias, porque la familia, cibernética, está creciendo, como les dije ayer, así que se les quiere, muchísimo, bendiciones a toditos, bye, 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 bye,